Y hablando de alertas, hay una en Acapulco por daños al ecosistema tras derrame de diésel en Puerto Marqués, muy cerquita de la bahía de Acapulco. La Asociación Ambientalista de la Roqueta señala que algunas especies podrían incluso encontrarse en riesgo. Por el momento, la Marina continúa con todos los trabajos para retirar el combustible. Ambientalistas responsabilizan al Grupo Mexicano de Desarrollo por abandonar el barco que se hundió ahí, cerquitito. Mira, es muy probable que sí vayan a tener algún tipo de afectaciones, sobre todo los animales que están cerca de la superficie, que son los que ahorita se van a ver afectados porque los hidrocarburos flotan, la mayor parte de ellos flotan. Entonces, todo lo que esté cerca de la superficie va a verse afectado. Y ahora sí, pues se tiene que cumplir con la regla de que el que contamina paga. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.